¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Repaso como siempre hasta ahora por la actualidad de nuestra tierra. Es lunes, es 4 de diciembre y el pasado mes de noviembre ha dejado una bajada del paro de 2.470 personas. Prácticamente todos los sectores mejoran sus registros, aunque es el de servicios el que mejores números anota, con 1.314 personas paradas menos respecto al mes anterior. Por lo demás, ha pasado un año desde que se anunciara la implantación del CTDX en Jaén y sobre este importante centro tecnológico, la universidad anuncia ya que trabaja en el catálogo de necesidades que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ha encargado. Y en Úbeda, fin de semana extraordinario y de puesta de largo para estas fechas. Más de 150 actividades componen la programación de Navidad bajo el lema Pon Magia tu Navidad. El Ayuntamiento ha organizado un gran abanico de propuestas para estas fiestas dirigidas a todas las edades y gustos en colaboración con más de una veintena de colectivos, asociaciones y empresas de la Ciudad Patrimonio. Les contamos enseguida estos y otros asuntos antes los titulares. A las puertas del Puente de Diciembre, al CISER ha abierto las puertas de la Galería Comercial y Centro Coworking situada en la calle Andalucía en la que ya han abierto un nutrido grupo de comercios y empresas de índole variada. Encuentro con la ciudadanía ayer domingo en el Hospital de Santiago de Úbeda dentro del proyecto de fondos europeos que ha permitido la rehabilitación en materia de eficiencia energética de este espacio del Centro Cultural. El Ayuntamiento de Baeza ha iniciado las obras de adecuación de los vestuarios del Pabellón Deportivo de San Andrés, actuaciones que han comenzado hoy y que cuentan con una inversión prevista de 133.000 euros. En Ibros ha llegado también ya la Navidad y desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha una intensa programación para todos los públicos en la que se llevan meses trabajando. Propuestas como el Belén Viviente en su decimoprimera edición o la séptima campaña de apoyo al comercio local son algunas de las citas marcadas en el calendario. El paro ha bajado en la provincia de Jaén en 2.470 personas en el pasado mes de noviembre. Baja también el dato interanual en un 9,6%. El total de desempleados y desempleadas se sitúa en los 42.848. El paro bajó en la provincia de Jaén en 2.470 personas en el mes de noviembre. Baja también el dato interanual en un 9,6%. La mayor caída del conjunto del país en términos relativos. Por sectores todos mejoran sus datos en noviembre, siguiendo servicios el que mejores números anota, con 1.314 parados menos respecto al mes anterior. La Confederación de Empresarios de Jaén apunta que pese a que noviembre es un mes tradicionalmente positivo, una cosecha de aceite muy por debajo de las campañas anteriores y los nuevos incrementos de costes laborales dibujan un invierno complicado para las empresas. Desde la Confederación de Empresarios de Jaén tenemos que apuntar que pese a que noviembre siempre es un mes tradicionalmente positivo para el empleo, fundamentalmente por dos factores, el inicio de la campaña de recolección de la aceituna, de la campaña del olivar y la precampaña de la Navidad, que supone el incremento, el refuerzo de la plantilla en los comercios, pues se aventura un invierno complicado por el incremento de los costes laborales. Tenemos que recordar que en los últimos cinco años el salario mínimo ha subido un 46,80% pese a la caída de la productividad. En esta misma situación tenemos que advertir que la actual política en España no contribuye a generar un clima de confianza propicio para los negocios y también que deteriora la imagen en el exterior. Por otro lado, los sindicatos ponen en valor estos datos, pero piden reformas en las políticas activas de empleo. Valoramos positivamente el nuevo descenso en el número de paradas y paradas que mantiene nuestra tierra, así como la mejora en términos de contratación. A pesar de ello, continuamos insistiendo en la necesidad de llevar a cabo un importante esfuerzo en la mejora de las condiciones laborales y una reforma integral de las políticas activas de empleo, de cara a incrementar el peso de la formación y elevar el grado de empleabilidad de nuestros grupos y colectivos de trabajadores y trabajadoras con mayores problemas de acceso al mercado laboral. Hoy lunes, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha presidido el acto conmemorativo del Día de la Bandera de Andalucía que se ha celebrado en el Museo Ibero de Jaén, junto a representantes de la Sociedad de la Provincia. Durante su intervención, García ha considerado este 4 de diciembre especial para andaluces y jiendenses, en el que se rememora que hace 46 años salieron a la calle para reclamar autonomía, autogobierno e igualdad. El Museo Ibero ha acogido por segundo año consecutivo la celebración del Día de la Bandera de Andalucía. Por otro lado, el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha presidido el acto conmemorativo de este día en el campus de Las Lagunillas. El escritor jiendense Emilio Lara ha recibido la bandera de Andalucía entrelazada con la bandera de la Universidad de Jaén. En el acto también ha participado el Catedrático de Historia Contemporánea de la UJA Salvador Cruz Artacho con la conferencia El Pueblo Andaluz, impulsando la autonomía 4 de diciembre. Fin de semana extraordinario y de puesta de largo para estas fechas en Úbeda. Más de 150 actividades componen la programación de Navidad en Úbeda. Bajo el lema Pon magia tu Navidad, el Ayuntamiento ha organizado un gran abanico de propuestas para todas las edades en colaboración con más de una veintena de colectivos, entidades y empresas. Primer fin de semana con ambiente navideño en Úbeda. El pasado viernes, la ciudad de Los Cerros vivía su particular pistoletazo de salida a la Navidad 23-24 con el encendido del alumbrado extraordinario. Compuesto por más de un millón de puntos LED, este año se ha ampliado a otros puntos de la ciudad, contando además con nuevos adornos distribuidos fundamentalmente en las principales arterias del centro comercial abierto, el Eje Obispo Cobos, Mesones Andalucía y Corredera de San Fernando. Tras descubrir la iluminación navideña, para estas fechas se presentaba la programación que según la regidora Toni Olivares cumple dos objetivos principales. Por un lado, reforzar el atractivo de la ciudad en Navidad y por otro, apoyar y promocionar a un sector estratégico en nuestra economía local como es el comercio. No es una campaña que impulsa el Ayuntamiento de Úbeda, o no es una campaña que hace exclusivamente el Ayuntamiento de Úbeda, sino que yo entiendo que esa seña de identidad que hace peculiar y diferente y única a nuestra campaña de Navidad es que es una campaña de ciudad, una campaña que está coparticipada por todos y cada uno de los colectivos que hoy estáis aquí representados, que sois muchos, que os mantenéis fieles año tras año a esta campaña. La programación está compuesta por un amplio abanico de iniciativas, desde los musicales de Aladín, La Bella y la Bestia o El Fantasma de la Ópera, a las 500 Noches de Sabina, pasando por el tributo de la agrupación musical uvetense Rafael, sin olvidar Las Zambombas, o Flamentidad, La Mujer en el Flamenco en materia de actuaciones, las exposiciones de Playmobil y Nancy, o la pictórica Salvatore Mundi de Villacañas, a actividades ya tradicionales como la ciudad de los niños o la pista de patinaje sobre hielo en el coso de San Icasio. También se ha celebrado otra de las citas clave de la Navidad de Núbeda, la inauguración y bendición del Belén de la Unión Local de Cofra Días de Semana Santa, en la iglesia de Santo Domingo, que cumple 25 años con una renovada puesta en escena. Las nuevas edificaciones han permitido sumar más guiños del patrimonio uvetense, como la fuente de la Plaza Vázquez de Molina, la portada de Santo Domingo, la antigua puerta de Toledo, la entrada a la Sacristía del Salvador, señas de identidad de la ciudad de Úbeda que se encuentran camufladas en una superficie de 25 metros cuadrados y que podrá visitarse hasta el próximo 5 de enero de 2024. ¿Por qué es más de Úbeda todavía? Porque los siete belenistas han decidido que Belén se cubierta en Úbeda, y todo aquel que pueda venir a visitar el Belén va a descubrir muchísimas edificaciones de Úbeda, tanto puertas como la antigua puerta de Toledo, la puerta de Granada o la puerta de Santa Lucía, como nuestras fuentes de la Saludeja, de la Alameda o de la Mandrona, y fachadas y edificios de Úbeda que van a sorprender y que han conseguido que este Belén sea Úbeda, que Belén se convierta en Úbeda. Otro de los belenes imprescindibles es el de interiorismo, Trinidad, que ya puede también visitarse desde este fin de semana, un Belén napolitano creado por el artista Rafael Orozco y el videomapping Atlantis, que podrá disfrutarse hasta el 7 de enero. Es un espacio singular que este año, aunque la entrada es gratuita, propone un donativo en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. En este caso, la familia Moreno, lo que ha recreado junto al conocido belenista Rafael, pues ha sido un Belén maravilloso, de una calidad extraordinaria, recreando algunos edificios emblemáticos de la ciudad de Úbeda, que cualquier uvetense reconocerá en el Belén, creando un polo de atractivo más y de magia, en estas fechas tan entrañables, tan familiares y tan hermosas como son las fechas de Navidad. Me da un poco de vértigo pensar que somos como el turrón de la Navidad, que somos un clásico de la Navidad. El año que viene va a ser el 50 aniversario de nuestras instalaciones y el Belén que empezaron mis abuelos, siguieron mis padres y hemos seguido nosotros, pues lleva ya casi 50 años haciéndose ininterrumpidamente. Este año tenemos la singularidad y la suerte de contar con un gran belenista, que es el que va a hacer este año el Belén, obviamente lo vais a ver que es una cosa maravillosa, pero siempre hemos pensado que en Terrimo y Trinidad siempre hay un binomio que es vanguardia, tradición, tradición y vanguardia. ¿Qué tradición más importante? Obviamente que es el Belén, y este año es una pasada, pero realmente este año también tenemos una pasada, que son unas personas que hacen un altísimo nivel en videomapping, y curiosamente son de aquí, de la zona también. A mí se me ocurrió montar, en vez de montar el suyo que tienen de siempre, montar el Belén que yo tengo en casa, porque lo hice hace tres años, y animado por mucha gente que venía a visitarlo, me he decidido este año a montarlo aquí en Muelas Trinidad, para que lo pueda disfrutar todo el que se acerque, no solamente uvetenses, sino de todos los sitios que vengan por aquí, por la ciudad de Uvira. Este año también se cumple en el 800 aniversario del primer Belén en Asís, en la Cueva de Grecia, y también por ese motivo me he decidido hacerlo este año. Manuel nos contactó, nos coincidimos en un curso en Metaversos, y nos presentó esta interesante propuesta para hacer en Navidad, y para trabajar con videomapping, que la verdad es que anteriormente habíamos trabajado un poquito con videomapping, pero a esta escala no, y la verdad es que estábamos con gran ilusión de afrontar este proyecto, sobre todo a esta magnitud, y hacerlo con esta temática marina, la verdad es que nos hacía bastante ilusión. Y cuando nos contactó Manuel, y se dijo de hacer la idea del fondo marino, y tal, pues me puse a pensar que vendría mejor aquí, y se decidió por una técnica que se conoce como papercute, lo que pasa es que pasó a digital, eso consiste más o menos en lo que son superposiciones de papeles, si se hiciera en lo que es vida real, y ese es el efecto más o menos que le hemos querido dar a lo que es la estética del videomapping. Aparte también se han trabajado con la IA, incorporando aquello que vimos en el curso, en el que estuvimos juntos y eso, y ha sido trabajar un poco generando imágenes a raíz de lo que la propia IA te ofrece. La IA te ofrece la IA te ofrece la IA te ofrece la IA te ofrece. La IA te ofrece 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 la IA te of cuadrados, ubicada en la confluencia de las calles Virgen del Pilar y Andalucía, distribuida en 23 puestos, 17 de los cuales están ya ocupados por 13 empresas. De distinta índole y actividad, desde repostería, facturas de luz, ultramarinos, charcutería, inserción laboral, autoscuela, marketing, como también proyectos emprendedores de la mano de personas que por primera vez se sumergen en el mercado empresarial, a otros empresarios que teniendo sede en Úbeda o alrededores se han mudado al centro coworking de la patronal uvetense o lo han utilizado para la apertura de una sucursal en este local ubicado en la paralela de una de las arterias principales de la ciudad, la avenida Ramón y Cajal, concretamente nos referimos a la confluencia de Virgen del Pilar con Calle Andalucía. Muchos de estos proyectos empresariales ya están funcionando a pleno rendimiento en estas instalaciones, otros abrirán sus puertas próximamente entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero, hasta el momento la galería comercial que gestiona el CISER aloja a 13 empresas que ocupan 17 de los 23 puestos totales. Su horario de apertura será de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde y sábados en horario matinal. A la inauguración han acudido multitud de rostros de la política local encabezados por la alcaldesa Tonio Olivares, el presidente de las patronales uvetense-higienense Bartolomé González, la diputación provincial y miembros de la directiva de Alciser. Las condiciones que se ofrecen en este centro de emprendimiento y co-working pues hacen que den el paso que antes se lo estaban pensando por el coste que tiene la implantación de gastos generales, pues antes si se lo estaban pensando ahora les damos facilidades para que ese pensamiento se convierta en una realidad y por tanto también contribuimos a algo que Alciser viene trabajando desde su historia, que es a contribuir a esta capitalidad comercial de la ciudad de Úbeda. Yo creo que es un complemento al pequeño y mediano comercio en la ciudad de Úbeda, es un tipo además de comercialización muy en auge, donde se presta un servicio no solamente a los barrios limítrofes, a esta galería, sino que se convierten en una galería ya imprescindible para el resto de la ciudad de Úbeda. Yo les auguro un futuro muy positivo. En Ibros también ha llegado ya la Navidad, desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha una intensa programación para todos los públicos en la que se lleva meses trabajando. Propuestas como el Belén Viviente en su decimoprimera edición o la séptima campaña de apoyo al comercio local son algunas de las citas marcadas en el calendario. Más allá de estos hitos, todas las áreas del consistor ibreño cuentan con actividades dentro de la programación completa, la carrera ibero-navideña, la masterclass de tenis y pádel, el torneo de triples y tiros libres de baloncesto en deportes, los pasacalles de Papá Noel, la actuación de danza o el musical de Disney desde un punto de vista cultural o distintas fiestas navideñas convocadas desde el área de festejos. También habrá que apuntar la cita del encendido del alumbrado extraordinario previsto para el 9 de diciembre y que en esta edición se extenderá a nuevas zonas del municipio. Hemos intentado hacer unas actividades con bastante calidad y pensando en el máximo número de ciudadanos. Es verdad que las actividades de Navidad siempre van a desarrollar a los que es lo más pequeño, pero sí es verdad que este año también queremos que sean de disfrute, que sean de alegría, que la gente salga a la calle, que la gente también se le olvide un poco las circunstancias que tienen, los problemas que cada uno tiene y que disfrute este año de la Navidad. Luego tenemos el día 29, tenemos a las 5 de la tarde un clínic de tenis de padres, va enfocado a todas las edades, pero sobre todo a los más pequeños, porque son deportes que a lo mejor no están tan vistos aquí en el municipio, no se practica tanto, entonces lo que queremos es ayudar a la gente, a los niños que practiquen esos deportes. Sí, vamos a hacer muchas cosas, hemos empezado por la Cuesta de Jesús, ahí vamos a hacer todo lo que es un mercado medieval, como un mercado y muchas cosas más, se van a hacer portadas nuevas, muchos puestos, muchas cosas, se van a hacer bastantes cosas. Este año el Belé Viviente un año más va a crecer, gracias a los participantes y la colaboración de los vecinos y vecinas. Este año habrá algunas novedades, se han iluminado también otras zonas que anteriormente no estaban iluminadas, como el Paseo Santa Margarita, La Rotonda, va a haber cosas muy novedosas. Y a continuación habrá un pequeño poblado navideño de corchonetas, para que los más pequeños de nuestro pueblo y alrededores disfruten de ese día, del encendido. En Úbeda el fin de semana también ha propiciado un encuentro con la ciudadanía, ayer domingo en el Hospital de Santiago, dentro del proyecto que ha permitido la rehabilitación en materia de eficiencia energética del Hospital de Santiago. Concretamente la intervención en el Auditorio Capilla y en la planta baja de la Biblioteca Municipal Juan Pascuao, dentro de los fondos europeos de la Estrategia Úbeda Baeza 2020, una actuación, como recordaba la Edil de Urbanismo Maricarmen García, que ha estado cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020 y que ha supuesto una inversión total cercana a los 800.000 euros. Con esta jornada se ha pretendido compartir todos los detalles con la ciudadanía. Y que dentro de todos los espacios que estamos con la ciudadanía provocando esta interacción, lo que pretendemos es que se conozca cuál ha sido la motivación que nos ha llevado a la actuación que se ha hecho aquí en el Hospital de Santiago con motivo de la mejora de la eficiencia energética. Hemos contado un poco porque teníamos un público de una edad muy temprana y sus padres, que hemos convocado aquí unos talleres y también unos cuentacuentos y le hemos contado de manera muy sencilla en qué ha consistido la actuación que pretendía Europa, que al final era un poquito conseguir que redujésemos esos consumos tan elevados que teníamos en este edificio, que es uno de los edificios con más gasto energético de la ciudad, porque es también el que más actividades culturales alberga el corazón neurálgico de la cultura de la ciudad. Se aprovechó además para presentar un nacimiento realizado por maestros falleros a tamaño casi natural y que puede visitarse en la escalinata del Hospital de Santiago. En política, el baezano Gabriel Perales ha salido elegido presidente provincial de Nuevas Generaciones de Jaén con más del 97% de los votos durante el Congreso Provincial Extraordinario que se ha celebrado en Jaén. Junto a Perales va a estar Gonzalo Marín como secretario general y las juventudes socialistas que han celebrado también este fin de semana, el sábado en Bejíjar, el Comité Comarcal de la Loma, comité en el que ha presentado la nueva campaña en torno a las políticas de juventud de la Junta de Andalucía, un acto en el que ha participado el secretario general de Juventudes en Andalucía, Lázaro Martínez. Una campaña que ya sacamos la semana pasada, que con un juego de palabras llamamos Juan mata el futuro de la juventud. Y es a lo que se dedica Moreno Bonilla, a no hacer absolutamente nada por poner piedra, ni tan siquiera un poco por construir ya no el futuro, sino a sentar el presente de los y las jóvenes en Andalucía y aquí en nuestra provincia. Son muchos los motivos. Podríamos estar enumerando muchos, pero podemos sin duda hablar de dos o tres que son clave para nuestra provincia. Un bono al alquiler joven que sigue sin pagarse o se está pagando a cuenta gota. El Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, los sindicatos han reivindicado esta mañana la promoción de los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y técnicos superiores. Comisiones y UGT exigen con esta movilización que el acuerdo suscrito con el Gobierno Estatal en 2022 se desarrolle antes de que acabe este año. Comisiones Horeras y UGT se han movilizado esta mañana en Andújar para exigir la promoción de los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y técnicos superiores. Las dos organizaciones sindicales han convocado una movilización con el objetivo de reclamar la promoción al Grupo B de los técnicos superiores sanitarios y de gestión de servicios y al Grupo C1 de las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería y técnico de farmacia. Martín Robles es secretario general de Comisiones Obreras y Sectores Sociosanitarios de Jaén y Pilar Gil, delegada sindical de UGT en el hospital y han sido los portavoces que han explicado la situación. Para exigirle al Gobierno Central que cumpla con el acuerdo que firmó con Comisiones Obreras y UGT, UGT y Comisiones Obreras en el 2022, donde se derogaba la ley del artículo número 4 del Estatuto Básico del Empleado Público por el que se reclasificaba al personal del SAS. Hoy estamos aquí reunidos en especial por los compañeros y compañeras que tienen una titulación de grado medio y una titulación de grado superior, tanto de personal sanitario como de gestión y servicios. En dicho acuerdo lo que se pretendía es que los compañeros y compañeras que tienen una titulación de grado medio pasen a formar parte del Grupo C1 y los compañeros y compañeras de la titulación de grado superior pasen a formar parte del nivel 2, del Grupo B, perdón. Y que son los que se benefician y yo creo que ya es hora de que se les reconozca, que son más de 15 años los que llevan detrás de este tema. Y ya están haciendo una labor día a día donde hacen una función superior a su nivel y además con una calidad de la prestación de la asistencia sanitaria en todo el sistema sanitario público y en el SAS. Comisiones Obreras y UGT exigen con esta movilización que el acuerdo suscrito con el Gobierno Estatal en 2022 se desarrolle antes de finalizar este año, dado que supone la promoción profesional de más de 30.000 trabajadores en el Servicio Andaluz de Salud, que lleva años de reivindicaciones para que se les reconozca sus funciones. Les contamos más enseguida, vuelta de pausa, hasta ahora. Volvemos tras la pausa con más asuntos. El Ayuntamiento de Baez ha iniciado las obras de adecuación de los vestuarios del pabellón deportivo de San Andrés, actuaciones que han comenzado hoy mismo y que cuentan con una inversión de unos 133.000 euros. El concejal de Deportes y Obras, Bartolomé Cruz, ha visitado hoy las obras, que consisten en la remodelación de estas instalaciones con una nueva distribución de los espacios para mejorar la accesibilidad. La actuación consiste en la renovación de solería y azulejos, también sustituir el sistema de saneamiento, la fontanería y la instalación eléctrica. Hemos empezado hoy y tiene una previsión de unos tres meses de duración. Vamos a compatibilizar, seguir manteniendo la pista deportiva en uso con los vestuarios de la instalación del karate. Por lo tanto, se seguirá utilizando este pabellón para las prácticas deportivas y compatibilizándolo con las obras que vamos a realizar en este pabellón. Y hablando de accesibilidad en mayúsculas, hoy el Hospital de Santiago de Ueda ha sido escenario para la celebración del acto central en la ciudad patrimonio con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Un acto que ha contado con la participación de una cara muy conocida, el actor con diversidad funcional de la afamada película Campeones, Miguel Ángel Ruiz. Por salud mental, humorarse y aceptarse es fundamental. Humorarse y aceptarse. Tenemos que decir que la palabra humorarse... ¿Qué pasa con esa palabra? Está inventada por nosotros. Está inventada por nosotros. No hay ningún... ¿Que no está? No está en ningún diccionario. Sí, pero a mí no me lo digas, José. No, pero hay más gente allí. ¿Vale? Vale. Ahí hay más gente. Que no está en ningún diccionario. ¿Vale? Y viene a significar lo importante que es para la salud mental tener sentido del humor. ¿Vale? José te tiene mucho sentido del humor. Por ejemplo, tiene una frase que a mí me gusta mucho. José te suele decir que la mayor discapacidad es... No tener humor. No tener humor. Efectivamente. Eso se merece un aplauso. Claro que sí. Juan Carlos, ponla ahí. La otra, la otra. Esa es. Y este domingo se ha celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que en Cazorla ha estado protagonizado por una performance organizada por la Asociación Comarcal de Discapacitados Físicos y Orgánicos, Juana Martos. La Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Juana Martos, ha conmemorado el Día Internacional de la Discapacidad con una performance en las dos céntricas plazas de la Constitución y Corredera con sillas de ruedas y mensajes ocupando los lugares donde suelen estar los vehículos. El DJ socio de Juana Martos, Álvaro Rodríguez, pinchó una sesión musical en la corredera trayendo la atención de quienes pasaban por la plaza sobre los mensajes de este día. Sí, en este caso hemos puesto la silla de ruedas donde normalmente están los coches, cosa que día a día nos pasa, donde deberían estar o dejarnos el paso los coches, pues están encima de las aceras, ocupan muchas veces los aparcamientos reservados para personas como movilidad reducida y un poco reivindicar eso, no ocupar las aceras ni los pasos de cebra y las plazas reservadas, respetarlas, principalmente esa es la reivindicación. El presidente de la Asociación Comarcal, Juana Martos, ha analizado los logros gracias a la colaboración de los ayuntamientos que se han conseguido a la hora de eliminar barreras arquitectónicas, pero también es largo el camino que aún queda por recorrer. La Iglesia de San Lorenzo de Úbeda ha acogido este fin de semana la presentación del libro de quien fuera prior de la Orden Carmelita en Úbeda, Fernando Donaire, Tiempos de Cine, junto al escritor Luis Foronda, una propuesta organizada por Librería Libros Prohibidos. Es un acercamiento al cine a través de distintas críticas, sobre todo películas producidas a partir del año 2000 y con una estructura sobre todo centrada en el tiempo, en el tiempo del cine y en el tiempo como espacio de reflexión. Y después es un acercamiento que intenta buscar la profundidad y aquellos destellos espirituales que de alguna forma los directores contemporáneos pueden hacer en el cine. También en Página Cultural la presentación de otro libro, Un Año de Luz, del UVTense Miguel Ángel Santisteban, este sábado en el Rosaleda de Don Pedro. Tras la presentación Comida Solidaria a beneficio de Apronsi, es una obra que recopila 80 poemas ilustrados con 80 obras a todo color de 25 artistas de Úbeda. Obras que guardan relación con cada poema y lo complementan. De esta manera reivindico el arte de nuestros artistas contemporáneos de Úbeda, porque Úbeda siempre ha sido cuna de artistas. El libro se divide en diferentes bloques, que van desde la tristeza por la ausencia hasta el amor como motor que mueve el mundo. O poemas a la Úbeda con la que cada noche intento soñar desde la lejanía para así poder sumergirme en sus murallas y pasear por sus calles y plazas. Más arte de fin de semana para la entrega en el Museo de Alfarería Pacotito Memoria de lo Cotidiano de los premios de la décima edición del concurso de fotografía que se organiza desde el museo junto a la AFU, a la Asociación Fotográfica de Úbeda. Concurso para ilustrar la felicitación navideña con la que cada año se celebran y se festejan estas fiestas. En esta ocasión, Floren Fernández es el autor de la fotografía premiada, fotógrafo con una sensibilidad extrema y un gusto exquisito, que imprime siempre un carácter muy personal a sus instantáneas. En esta ocasión recogen la imagen premiada, la autenticidad de un rincón cualquiera del Alfar de la calle Valencia. Ilumina los momentos de este año que comienza, para que donde esté no tenga lugar la oscuridad. Tú eres luz, brilla. ¡Feliz Navidad y próspero 2024! Y el Hospital de Santiago acogía también este fin de semana el recital La Música como poema, recorrido por la Música de la Poesía y la Poesía de la Música, con María Poyatos al piano y el actor, en colaboración especial, el actor José Eduardo Falla. Un recital que también sirvió como marco para avanzar ya ese proyecto artístico y de performance sobre San Juan de la Cruz, que se está gestando, además, desde Úbeda, bajo el título La Fuerza del Amor. Cazorla acoge la exposición Insólito, una de las muestras sin restricciones del autor Javier Rosa. El evento contó en la sesión inaugural con una mesa redonda con la participación de prensa especializada en el mundo de la música. La muestra recoge más de una veintena de imágenes y fotografías inéditas de artistas y músicos internacionales, la mayoría de ellas sin publicar una colección de momentos inmortalizados por el prestigioso fotógrafo Javier Rosa, que ha querido que fuese en su pueblo natal, en Cazorla. Son fotografías que no han sido publicadas, la gran mayoría de ellas, y quería hacer algo un poco insólito también, precisamente por eso, porque al no ser fotografías excesivamente publicadas, gran parte de ellas no las he publicado nunca, evidentemente no las he expuesto tampoco, con lo cual quería hacer de ellas, de esta exposición, algo un poco diferente, y más aquí en Cazorla, y era algo que me apetecía enormemente. Ha sido en este conocido local de Cazorla, como el Rich Café, muy ligado a la música en directo, y los eventos musicales que se realizan en la localidad. Estoy muy orgulloso por haber recibido aquí esta exposición, y nada, pues, esperar y agradecer a las personas que nos han ayudado a montar todo este tinglao, y a las asociaciones que se van a dar benéficos, también quiero decirlo, que es la Asociación del Cáncer y del Alzheimer de Cazorla, y esperemos que compren muchos cuadros y salga todo redondo. Estáis todos invitados a verla, y a una copita de cerveza cuando queráis. Se contó con una mesa redonda en la que participaron, junto al autor, reconocidos periodistas especializados, como Arturo García, de la revista Mundo Sonoro, y Nacho Álvaro, redactor de Radio 3, junto a Tali Carreto, codirector del Festival Monkey Week. Primero, poner en valor qué diferencia, qué de insólito tiene la foto de Javier Rosa, cómo consigue llegar a eso, cómo consigue llegar a captar esos instantes que tenemos ahí. Y bueno, en Mundo Sonoro, que trabajamos codo con codo, con fotógrafos, con artistas como él, porque él lo consideramos en Mundo un artista, prácticamente, casi como los que fotografía. Todo eso, ver también cómo lo hace, es decir, cómo va trabajando él en el propio festival, o en el propio concierto, explica en gran medida el resultado de las fotos que podemos ver aquí expuestas. Yo creo que aquí ha propiciado también el ambiente, para que hablemos sobre esa habilidad que tiene para capturar momentos en una vorágine, que es algo increíble. El alcalde de Cazorla considera que este es un paso más en la vida cultural del municipio para acoger la primera muestra de este artista de la fotografía musical. Algo que es inédito, como el nombre de esta exposición, pues que tenga el recorrido que está teniendo por todo el panorama nacional dentro de ese mundo, de ese sonido y de esa cultura, que es el sonido musical, el sonido cultural, y que, insisto, hoy toma, hoy se inaugura. La exposición tiene además fines benéficos, puesto que lo recaudado irá a parar a la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación Comarcal de Enfermos de Alzheimer. No dejamos el arte, la muerte de la actriz Concha Velasco en Cazorla y Peal de Becerro tiñe de tristeza los dos escenarios que pisó en esta comarca, donde recibió el premio Ciudad de Cazorla en el Festival de Teatro de 2006 y el Peal Tierraíbera en 2016. La actriz vallisoletana ha sido y será una de las grandes intérpretes de la escena en nuestro país, pero también la más querida. Velasco dejó su huella indeleble en los teatros de la Merced de Cazorla y Rafael Alberti de Peal de Becerro, donde recibió el cariño y reconocimiento del público, con los premios Ciudad de Cazorla en 2005 tras la representación de Filomena Marturano y en Peal, el Tierraíbera, con Reina Juana en 2014, respectivamente. Premios que agradeció con su habitual sencillez, a pesar de ser una de las artistas más laureadas de la escena española. Ha sido un trabajo muy duro, muy denso, muy de estudiar, muy de leer, muy de investigar, hasta el punto de que el otro día la gente me manda libros y cosas, y le dije a Ernesto Caballero, he leído una cosa sobre Juana, y me dijo, bueno, basta ya, basta ya, porque es que me ha pasado con Juana lo mismo que me pasó con Santa Teresa, que te pones a investigar, es tan importante lo que le ocurrió, son personajes totalmente distintos, pero que no te cansas de estudiarla, de leer, de aprender sobre ella. Concha, muchas gracias por ser como eres. Nada, gracias a vosotros, me voy porque como mañana es mi santo, ya sé que no veo a mi nieto, que ha ganado otra vez, él hace rugby y ha ganado en Valladolid el otro día, y no lo he celebrado con él. Ha fallecido a los 84 años de edad, dejando tras de sí una trayectoria profesional jalonada de grandes éxitos en televisión, teatro y cine, como la serie Teresa de Jesús, o en teatro con Ecuba, por destacar algunos de sus muchos y grandes trabajos, que le hicieron merecedora de una también larga lista de premios, entre ellos el Goya de Honor, o el Nacional de Teatro, o la Medalla de Oro a las Bellas Artes. La Caja Rural de Jaén patrocina el Tiempo. Muy buenas noches, de cara a mañana en la provincia de Jaén tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles, sobre todo por la tarde, las temperaturas máximas subirán, alcanzando 15 grados en Andujar, 14 en Linares, 13 en Jaén, Alcalá, Real y Cazorla, 12 en Villacarrillo, los 11 en Úbeda, el viento será aflojo de componente este, tendiendo a variable por la tarde, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos con la música del Festival de Música Antigua de Úbeda Baeza, que ha intensificado ya su agenda este fin de semana, con varias paradas y propuestas dentro de esta vigésimo séptima edición. La orquesta de guitarras y con trabajos del Conservatorio Profesional María de Molina de Úbeda, en el Hospital San Juan de la Cruz, en ese apartado de FEMAU Social, Numen Ensemble, bajo la batuta de Jerónimo Marín en la iglesia de San Nicolás de Úbeda, o ayer domingo, en la Catedral de Baeza, el coro y orquesta de la Universidad de Jaén, en ese bicentenario de Ramón Garay. Con música nos vamos, pero volvemos mañana. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!